Estreno, línea 137, una película de Lucía Vasallo. Lunes, 21 horas. ¿Me da su mano? Sí, por supuesto. Gente, yo estoy haciendo todo lo que me dicen ustedes. Yo he visto un montón de gente que hace todo lo que le dicen ustedes y mi mamá se murió igual, ¿entendés? A mi mamá, a mi papá me la mató igual, ¿entendés? No. 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 No.